¡Aiton! 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 Sentirá el flow del rembol No jodás con el desecho Ubícate Prepárate Porque este party empezó Parten del otro tú Y ella apagada tú Comenzó el Mayud y que no cambie la actitud Sigue sonando esa canción que baila Ella baila, ella baila, tú y la bailo yo Parten del otro Rudy Abagada la luz Comenzó el Mayud y que no cambie la actitud Sigue sonando esa canción que baila Ella baila, ella baila, tú y la bailo yo Siento el espacial, el beat del fornario En tu facial, a mí no te amares más Saca la perra a pasear, no te quieres más Prepárate a volar sin estrés En la luna ya se puede caminar Relájate, otro chorón bájate Y si te da calor, la blusita bájate No toquete con este de la ropa Quítate, agárrate ante tú Y báilame como vete Dicen que se vuelve loca cuando fornario toca Explotarle las notas y el dembo Eso hasta tan imposima química Que saca tu rabia Voy a calentar tu área de actividad sísmica Voy a sacar la furia en tu zona volcánica Me vuelve loco como lubrica tu mecánica Dicen que se vuelve loca cuando fornario toca tome Preparate a volar sin estrés